conceptos de mirar y trasluchar mirar es cambiar el viento de amura pasando la prueba en contra del viento aquí el viento nos está dando por la mura estribor entonces vamos orzando orzando pasamos por el rumbo aprobado y seguimos en este caso ahora arribando y el viento ha cambiado de amura y hemos pasado la prueba por el viento y vemos como el viento nos cambia de amura eso es virar trasluchar sería lo contrario cambiar el viento de amura pero en vez de estar aprobado en un momento estaremos empopado y vemos como el viento lo tenemos por la mura de vapor empezamos a arribar en este momento la vela va a cambiar de lado y ya estamos ahora con el viento por la mura estribor